Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en una tablet marca TechPad. El modelo es la S813G. Para hacerlo es muy fácil, con la tablet 100% apagada vamos a presionar el botón de subir volumen y enseguida vamos a presionar botón de encendido. Sin soltar ambos botones, hasta que encienda y nos aparezca un menú. Soltamos. Nos va a aparecer este pequeño menú. Con el botón de subir volumen nos vamos a estar desplazando entre las diferentes opciones. En este caso vamos a seleccionar la primera opción, la que se llama Recovery. Y para entrar a dicha opción vamos a tocar el botón de bajar volumen. Aquí esperamos unos segundos y nos va a aparecer el menú final. Listo. Con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Aquí vamos a bajar hasta la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Comenzará el formato. Una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú. Esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido. Listo gente. Aquí ya hemos terminado de recetear o formatear nuestra tablet. Aquí solo resta reiniciar la tablet oprimiendo botón de encendido. Listo gente. Si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.